Mientras que Burkina Faso es el país de África Occidental más afectado con el coronavirus, el país enfrenta una escasez de máscaras en los hospitales. Fue entonces cuando Pacense, un gran estilista burkinese, decidió hacer 150.000 máscaras en Cocodunda, un tejido local, y que respetan los estándares higiénicos y lavables, para hacer una donación al personal de enfermería de los hospitales de Ouagadougou. Tengo aquí una máscara de esta colección. Recuerde que usar máscara durante este periodo de coronavirus no es obligatorio en Burkina Faso, pero la mayoría de los burkineses lo usan porque aquí no hay confinamiento. La actividad económica continúa desde 5 de la mañana a las 7 de la tarde, así que los burkineses deben protegerse más que nunca. En Marruecos se ha decretado el uso obligatorio de mascarillas regulares como estas para circular por la vía pública. Esta medida se suma a las medidas ya implementadas desde que se decretó el estado de emergencia hace un mes. A día de hoy, muchas empresas del sector industrial trabajan para abastecer al país diariamente de millones de mascarillas. Se venden en los comercios de proximidad. 10 mascarillas cuestan 8 dirhams, que serían 80 céntimos de dólar, y en las grandes superficies se pueden encontrar otras mascarillas de mejor calidad, que cuestan el doble y también han sido hechas en el país. Según el ministro de Industria, Moulay Hafid al-Alami, estas últimas mascarillas podrían ser exportadas a Europa en breves. En Marruecos se han detectado más de 1.500 casos de COVID-19 y el confinamiento sigue siendo muy estricto. No se puede salir a la calle a no ser que sea imprescindible y siempre con un documento oficial que lo acredite. Y ahora también con mascarilla. Faltan dos semanas para que empiece el ramadán y sigue la incertidumbre sobre si se alargará el confinamiento. Y también muchas familias siguen viviendo resistiendo bajo mínimos. Los casos de contagio de coronavirus en Sudáfrica avanzan lentamente mientras el país se prepara para la llegada en pleno de la pandemia que el Ministerio de Salud ha pronosticado que llegará en septiembre. De manera que faltan cinco meses para que se cumpla este plazo previsto. Y mientras tanto el gobierno sigue implementando todas las medidas posibles para que la población más vulnerable de Sudáfrica no se vea tan afectada. Por ejemplo, en los asentamientos informales donde viven millones de personas son imposibles llevar a cabo las recomendaciones más básicas para mitigar la pandemia. Por ejemplo, el distanciamiento social es algo que no es posible. Así como lavarse las manos con frecuencia, dado que ni siquiera los recursos más básicos están suministrados de manera constante en estas poblaciones. Y mientras tanto, el país además atraviesa por una grave crisis energética. Johannesburgo, que es una ciudad centro económico del continente, con frecuencia presenta racionamientos de electricidad. Y Ciudad del Cabo hace apenas un par de años estuvo a punto de ser la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua. Mientras tanto, el gobierno ha extendido el confinamiento hasta finales de abril. Y los ministerios siguen preparándose para mitigar el impacto en la población más vulnerable. ¡Gracias!